Llegando a la comunidad de San Pedro, justo antes de las vías del tren, está el negocio de Olivia González, quien tiene 13 años comerciando una receta única de birria, la cual desde el primer día encantó a los visitantes. La señora González Mercado comenzó a vender su comida en un pequeño lugar con la esperanza de triunfar. Al poco tiempo logró construir un establecimiento para recibir a más y más clientes. Yo digo la clave del éxito es el sazón, totalmente la mano que ella tiene para preparar la comida y otra cosa muy importante es las tortillas, también que las tortillas que hacen aquí están, yo no las he probado en ningún otro lado, muy buenas tortillas hechas a mano. Después de más de una década en crecimiento, la contingencia sanitaria significó un duro golpe para el negocio familiar, pues tuvieron que cerrar dos meses para priorizar la salud. Al ver la situación, que hay empleados y dijimos, hay que volver a empezar con los protocolos que ya nos habían comentado y sí, empezamos prácticamente otra vez ahí, muy calmadito. Fue más de la mitad, la venta bajó más de la mitad. Una vez que adecuaron el restaurante con las medidas sanitarias para la reapertura, Jesús Campos, hijo de Olivia, decidió innovar en un platillo para llamar la atención y despertar el apetito de los comensales. La tortilla recién hecha, la jugosa birria apenas sacada del horno, queso y una exquisita combinación de verduras de la casa forman el producto favorito y la joya del lugar. Sí, la queza birria ahorita es un producto principal aquí de lo que ofrecemos, tenemos otra variedad de platillos, pero ese es el más reciente y de los mejores aceptados por la gente. Gracias a esto, el negocio ha ido recuperándose, pues fue tal el éxito de la queza birria que lograron expandir el comedor. Asimismo, Jesús Enrique comenzó que hay planes de abrir una sucursal en Hermosillo. Claro que sí, aquí invitamos a toda la gente que venga, pruebe de nuestra comida, nuestra birria, a que vengan y pasen un buen rato aquí por San Pedro, que salgan de la rutina de la ciudad. Con imágenes de Alejandro Valenzuela, Germán Carvajal, Fuerza Informativa Azteca.